Y lito de agüita clara, saliendo del pergal, sabe quién sale de dónde y afanosa por andar. Tanto correr escondidas, no has aprendido a cantar, tal vez por eso comprendas, tesoros que valen más. Dichosos corren los ríos, deshaciendo la arena, aguas que corren furiosas. Sentir bien cada vez más que su amor, ya te confundan. Agüita de Pedregal sabe que también hay fuerza en tu callado viajar. Agüita de Pedregal sabe que también hay fuerza en tu callado viajar. Agüita de Pedregal